Tras las actividades comerciales del martes 24 de diciembre, el centro de San Salvador lucía sucio y cubierto con miles de toneladas de basura. Ante esto, la alcaldía capitalina puso en marcha un dispositivo de limpieza de calles a través del cual se recolectaron más de 450 toneladas de desechos. Contamos con alrededor de 230 colaboradores más varios equipos entre los camiones compactadores, creo que son siete para el centro histórico y cuatro de Celur que se van a destinar para dejar impecable el centro de San Salvador luego de las celebraciones y de la actividad comercial que se da el 24 por la tarde especialmente donde se concentra muchísimo. Para el alcalde Mason fue importante la integración de personal de la municipalidad, vendedores y de la unidad de desechos sólidos para que el centro histórico luciera limpio. Este año también hemos contado con la ayuda de más de 3.500 vendedores, eso ha ayudado y como pueden ver antes de que se inician las labores de limpieza pues está muchísimo más limpio que otros años y eso es importante que se involucren a los comerciantes, que la gente colabore botando la basura en su lugar, se instalaron varios contenedores también que eran vaciados varias veces al día, se tuvo equipos destinados al centro de San Salvador, en fin, se ha hecho un esfuerzo de trabajo en equipo entre la ciudadanía, los comerciantes del centro de San Salvador y la dirección de desechos sólidos de la alcaldía. Los capitalinos que caminaban a tempranas horas de este 25 de diciembre por el lugar aprobaron ese tipo de actividad. Veo que hay movimiento de limpieza y es agradable de ver. Bueno, pues siempre buscar un lugar adecuado donde se toque a la basura para no ensuciar todo tanto, tanto demasiado porque está demasiado sucio. No, la verdad que está bien pues que amanezca aseado cuando la gente venga y encuentre todo en orden, verdad. La verdad que son cosas que si son buenas pues para el medio ambiente también, verdad. Durante el desarrollo de esta actividad, el alcalde capitalino compartió un desayuno con el personal de la municipalidad que elaboraba desde tempranas horas en la campaña de limpieza. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.